Me he conocido a gente de todo el mundo. Me perdí en Alemania, Suiza, Holanda, Eslovenia. Entonces a los valencianos piden que hicíamos paella. Empezamos a hacer el ganshu cuando llevábamos media hora. Y la cagamos haciendo la paella. Estaba eso asqueroso que nos salió de comer. Y vimos que había pues 30 personas ahí animándonos y haciéndonos palmas. Si te gusta pasar todo bien, te gusta conocer gente, te gusta viajar, te gusta salir. Saca tus lados, Kado.